Vuela hierba en tu colchón, en el lugar donde se pinta el sol Encima de la encimera, bajo la cama y en cualquier concón Tú dejas en tu olor, la manera y la contaminación Tan fácil es perderse, tan difícil encontrarse Creo que esta vez hemos mordido la manzana equivocada Y es que esta vez nadie dijo nada Y esperaron agazapados y escondidos, pobres ilusos Dijeron que creyeron que ese amor era eterno Y duró lo que dura en tu mano una copa de vino Y duró lo que dura en tu boca un buchito de vino Vuela sexo en tu colchón, desde la puerta al lavabo Gracias por haber encontrado el embriagar que me despierta Tú dejas las maletas hechas, que yo vuelvo a deshacer Es tan difícil ser de piedra, tan difícil perdonarse Creo que esta vez hemos mordido la manzana equivocada Y es que esta vez nadie dijo nada Y esperaron agazapados y escondidos, pobres ilusos Dijeron que creyeron que su amor era eterno Y duró lo que dura en tu mano una copa de vino Y duró lo que dura en tu boca Y duró lo que dura en tu boca Creo que esta vez me han mordido la manzana equivocada Y es que esta vez nadie dijo nada Y esperaron agazapados y escondidos, pobres ilusos Dijeron que creyeron que su amor era eterno Y duró lo que dura en tu mano una copa de vino Y duró lo que dura en tu mano una copa de vino Muchito de vino Gracias 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 Gracias.